¿En qué anda? Bueno, mira, que siga el show. Y el show dedicado a los niños. En ese sentido, mira, cuando vemos estas cosas de los artistas que admiramos por sus virtudes artísticas, los enaltecemos aún más. Porque la verdad es que la Soli, que arrancó siendo, no te digo una nena, pero sí una muy, muy jovencita cantante, hace muchos años, tiene una empatía única. Ya lo hizo hace algunos días con unos hermanitos en redes. Y ahora pasó esto en uno de sus conciertos con una nena que cumplía cinco años. Fíjate. Hay una postre. Pero vas a olvidar con papá o mamá, a ver, no puede. Agárrales las cartitas, Soli. O sea, agarré el cartillo y no sabía la gente. No sabía el cartillo que me trajiste. Que por eso estoy descubriendo. Bien arriba, bien arriba. Gracias. 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 Gracias.